Yo no quiero bailar con las malas, yo te invito a bailar con las buenas Esta es la cumbia de mi tierra, de mi tierra colombiana Ay, yo quiero que tú vengas a bailar en la arena, por la mano, por la buena Yo quiero que te pongas tu follera nueva, por la mano, por la buena Yo quiero que tus besos me quites las penas, por la mano, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena, por la mano, por la buena Que ni si tu boquita sabe a hierbabuena, por la mano, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena, por la mano, por la buena Ay, yo quiero que tú vengas a bailar en la arena, por la mano, por la buena Yo quiero que te pongas tu follera nueva, por la mano, por la buena Yo quiero que tus besos me quites las penas, por la mano, por la buena Yo quiero que tú vengas a bailar en la arena, por la mano, por la buena Me gusta en tu boquita, salió ayer la buena Por la mano, por la hue Yo quiero que tú vayas a bailar la arena Por la mano, por la hue ¡Oye! Eres a pein con baila botella Que ahora vengo por la carretera Envia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene en Ibar Nacida en las olas que viene en Ibar Su melodía de felicidad Llena de alegría, todo es vitoral Ay, llena de alegría, todo es vitoral Envia caletera, música del mar Cuando te oí, me hago suspirar El dolor que mi corazón lleva Y por mi pie, también por bailar Envia caletera, música del mar Nacida en las olas que viene en Ibar Nacida en las olas que viene en Ibar Cumbia Cumbia calentera, música del mar Nacida en las olas que viene en Ibar Nacida en las olas que viene en Ibar Eso va por la parte Nacida en las olas que viene en Ibar Jero еру Jero 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 Yoko Jero